Bueno, y el tema de hoy, uno de los temas de hoy tiene que ver con la identidad de origen. Ustedes saben, en nuestra provincia hay un colectivo, el colectivo Por la Verdad, que desde hace ocho años y un poco más está trabajando por y con aquellas personas o que buscan a sus hijos e hijas o hijas, y sino con aquellos hijos e hijas que buscan a sus padres. El asunto es que avanzan en esta tarea, en esta lucha. El colectivo tiene unas 1.500, no sé si decirle denuncias o 1.500 casos en los que se trabaja de búsqueda, pero aseguran ellas que forman parte del colectivo que hay muchos mendocinos y mendocinas más que están buscando su identidad de origen. Exactamente, y para ello vamos a hablar con María Ángela, que hace 37 años busca a su familia biológica. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y con Patricia Jiménez, que ella es la presidenta de la organización Colectivo Mendoza Por la Verdad, que busca a su bebé robado al nacer. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas. Gracias a las dos por venir. Antes de iniciar el programa, nosotras les preguntábamos de dónde sale este número que calculan respecto de que 100.000 personas en la provincia buscarían su identidad de género. Su identidad de origen. Su identidad de origen, perdón. Está bien, no. Es que en realidad me quedé pensando que esas 100.000 no solo hablan de padres buscando a hijos, sino al revés también. Todos. Por eso me parecía que iba mal en la pregunta al principio. No solo su identidad, sino los padres que buscamos a nuestros hijos robados y a veces hasta entregados al nacer. Ese número surge de un trabajo de campo que venimos haciendo hace más de 8 años, donde bueno, entre diferentes agrupaciones, llegamos a que en Mendoza, este número es de hace 6 años atrás, hay aproximadamente 100.000 personas buscando su identidad de origen y hablamos de todos los tiempos históricos, no solamente de personas en cierto rango etario. No, nosotros tenemos mujeres y hombres que buscan su identidad de origen o que buscan a sus hijos que hoy tienen 70, 80 años. Mujeres, tenemos mujeres muy grandes que buscan a sus hijos y también hombres que buscan a sus padres o a su familia de origen, ¿no? Sabemos que si tiene 70, 80 años es muy probable que sus padres no estén vivos, pero sí... Pero hay una familia. Hay una familia detrás de todo esto. ¿Cómo es tu caso, María Ángela? ¿Vos te enteraste que tus papás no eran tus papás? ¿Cómo es un poco? Contarles tu historia. Sí, yo cuando tenía 11 años me encontraba jugando con una amiga, discutimos y bueno, ella me dijo que mis padres de crianza, o sea, mis papás que yo creía que eran mis verdaderos padres, no lo eran. Me costó muchísimo asimilarlo en ese momento, me dolió un montón y ella se fue de casa y yo me quedé sola, sin saber a quién preguntarle y bueno, me dirigí a mi mamá, le pregunté y ella, mi papá no estaba en ese momento, estaba de viaje y ella me dijo que sí, que ella era era mi mamá pero del corazón, que yo no había estado en su vientre. Y siendo tan chiquita, con 11 años, ¿qué empezaste a hacer? ¿Qué te empezaste a preguntar? ¿Le pediste ayuda a tu mamá, a tu papá? ¿Te ayudaron? Mi relación en ese momento cambió muchísimo, yo me puse muy rebelde, dado a la situación, o sea, yo de un momento pasé a ser una desconocida para mi familia, o sea, mi familia pasó a ser desconocida para mí. Me puse muy rebelde, muy ansiosa, bastante agresiva con mi mamá, no así con mi papá, mi papá siempre fue y es todo para mí, aunque ella no está conmigo, y con la poca ayuda que en ese momento ellos me podían dar, yo empecé a buscar. Yo nací en la clínica García Landi, en San José, Guaymayé, en esa clínica ya no existe más, en esa clínica se hacían abortos y también se entiende que entregaban niños. Y con la poca ayuda que mi mamá me pudo brindar, porque en ese momento no había teléfonos celulares, no había computadora, no había nada, bueno, yo me acerqué y hablé con el médico que había estado en esa situación. Y, bueno, dialogamos y, bueno, fue muy determinante conmigo, y él me dijo que no me iba a decir nada, o sea, que él no tenía nada para decirme a mí, que yo no buscara más, o sea, que no buscara, que yo tenía que estar conforme con la familia que tenía, de que me daban muchísimo amor, que ellos me querían un montón, y con eso era suficiente para mí. Mendoza es la primera provincia en tener una ley de identidad de origen que ustedes están tratando se replique en otras provincias. Cuéntenos, recuérdenos qué es lo que contiene. La ley 9182 del año 19, de la cual el colectivo es redactora de la ley, y hemos militado a más no poder, porque teníamos que hacerle entender a todos los legisladores sobre la importancia de tener una ley de identidad en la provincia. Viene un poco a reparar este daño, ¿no?, que se le ha hecho a los ciudadanos, como en el caso de Angie, le decimos Angie, en el caso de Angie, en el caso de las mamás que buscamos a nuestros bebés robados o entregados de la ley. ¿De qué manera repara? Acompañando a los buscadores a hacer una investigación administrativa, no necesariamente pidiéndole a los buscadores que tengan que realizar la denuncia judicial, más allá de que las mamás en general, te diría que el 99% de las mamás hacemos la denuncia. En el caso de los hijos es diferente, se entiende cuando muchos de ellos todavía tienen a su familia de crianza viva, a quienes hacen de mamá y papá, y no quieren denunciarlos porque saben que pueden quedar imputados. Entonces, bueno, la ley no obliga a los buscadores a realizar la denuncia. E igualmente, sí los acompaña en la búsqueda con acompañamiento psicológico, asesoramiento jurídico, bueno, todo lo que hasta ahora no se hizo con esa ley en Mendoza se puede hacer. No solo es importante que la ley sea provincial, es muy importante que la ley sea nacional, y para eso también desde las agrupaciones y las ONG del resto del país estamos trabajando por una ley nacional, ¿no? Es importante que cada provincia tenga su ley provincial, pero bueno, la ley nacional es fundamental. ¿Que fuesen nacional les permitiría agregar un artículo, por ejemplo, que les permita acceder al Banco Nacional de Datos Genéticos? Correcto, es así. Ese es otro dato que tenemos que tener en cuenta. Hoy, hoy, hasta el día de hoy, no hay manera de que los casos que no son de lesa humanidad ingresen al Banco Nacional de Datos Genéticos. Dentro del Banco Nacional de Datos Genéticos, un banco que fue creado por el doctor Alfonsín en su momento para toda la población, para que cualquiera de nosotros, porque sí, porque quiere dejar su ADN, pueda dejarlo para colaborar, no porque esté buscando algo. Bueno, fue cerrado nada más a partir del cambio de gobierno. El presidente Kirchner lo cierra nada más que para los casos de lesa humanidad. Quiere decir que hoy Angie, si no es un caso de lesa humanidad, que no lo es, no puede ingresar al Banco. Las madres, que no hemos parido durante ese periodo de la dictadura de nuestro país, no podemos ingresar al banco. Y en el banco hoy hay más de 15.000 personas que han dado negativo, quiere decir que no son compatibles con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. No sabemos si ahí adentro hay hermanos de Angie o de todo el resto de los buscadores, como ha sucedido en otras provincias, acá en la Argentina, donde dos personas que buscaban su identidad de manera separada se hacen un ADN ancestral, que es privado, que es el ADN que nos hacemos todos los buscadores, que hay que pagarlo y que no hay derecho a que tengamos que salir a otro país, como es Estados Unidos, a comprar un ADN en dólares, cuando acá adentro tenemos un banco de datos genéticos que fue en su momento de vanguardia. Pero bueno, lo hacemos, estas dos personas se hacen el ADN cada una por su lado, descubren por ese ADN ancestral que son hermanos, de la misma madre y del mismo padre, en este caso, también hay casos de medios hermanos, van al Banco Nacional de Datos Genéticos y dicen, bueno, nosotros dejamos, yo hace un año dejé mi muestra, yo hace tanto tiempo dejé la mía, ¿por qué no nos dijeron que somos hermanas? ¿Y qué les dijeron? Porque ellos solamente hacen cruces de abuelidad, solamente buscan nietos, entonces si ahí adentro hay hermanos, olvídate que les van a decir en algún momento que entre esos casi 15 mil negativos hay hermanos y te puedo asegurar que hay hermanos. ¿Y por qué pensás que, o sea, por qué? ¿Por qué te puedo asegurar? Porque tenemos la prueba. No, ¿por qué pensás que lo hacen que directamente dicen que son nietos y no que están buscando? Porque ellos buscan nietos, nada más. Claro. Porque el banco se cerró nada más que para buscar nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. Le escribiste una carta al presidente hace dos años, tres años. Sí, sí. Representando obviamente a tantas familias que buscan su identidad. Sí. ¿Que tuviste respuesta? ¿Pasó algo? No, no pasó nada. No pasó nada. Esto no quiere decir que, sí, uno se decepciona, ¿no? Porque uno en realidad piensa que, bueno, el presidente, que al poco tiempo iba a ser padre y por segunda vez, bueno, que iba a estar movilizado con estas causas. Bueno, no fue así, pero, pero bueno, gracias a Dios en la provincia sí tenemos mucho apoyo, mucho apoyo, mucho acompañamiento. Este, y esto está haciendo que nos nos escuchan en el resto del país, ¿no? Y a nivel nacional. Y a nivel nacional, ¿cuál es la voluntad respecto de esto de que la ley tome carácter nacional y además se abra el Banco Nacional de Datos Genéticos? ¿Querés que te diga? Todas las veces escuchamos, sí, sí, lo vamos a hacer, claro, está dentro de nuestros planes, está dentro del proyecto del gobierno hacerlo, avanzar con los buscadores de todo el país. Y no pasa nada, no pasa nada. Y, ¿sabes qué pasa? Lo terrible de todo esto es que los buscadores nos vamos muriendo, ¿no? Nos morimos, se mueren los que buscan a su familia biológica, los que buscamos, quienes buscamos a nuestros hijos y nos vamos quedando sin la posibilidad de esos reencuentros. Que si realmente el Estado Nacional se ocupara, de la misma manera que lo hizo y lo hace con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, a quienes respetamos y admiramos y gracias a su trabajo es que nace también Colectivo Mendoza por la Verdad, porque un poco imitamos su trabajo, ¿no? Esto de andar al principio por todas las plazas de la provincia contando quienes éramos y de esa manera se nos fueron acercando buscadores. Pero siempre preguntamos si para el gobierno nacional entonces hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es duro eso. Nosotros no somos ciudadanos de segunda. Nosotros somos ciudadanos argentinos y merecemos el apoyo del Estado en nuestras búsquedas. Porque es un delito de lesa humanidad que nos hayan sacado la identidad o a nuestros hijos. Porque también hubo violencia. Totalmente. Qué loco debe ser. Qué difícil. No sé qué término usar el estar en la calle para ustedes caminando y cruzar a cualquier persona y pensar que esa persona puede ser una partecita de ese mundo que les sacaron. Y en mi caso, rogar que mis hijos, que ya tienen pareja, no conozcan a una persona que puede ser su hermana o su hermano. Vamos a recordar, porque Patricia ha venido muchas veces y ha contado su historia, pero vamos a recordar que tu historia tiene que ver con que tenés la certeza de que te robaron a tu bebé al nacer. Exacto, sí. El 3 de agosto del 84 en el Hospital Lago Mayor. Tengo la certeza, no hay dudas, no hay dudas de eso. Si mi bebé realmente se hubiese muerto, como me dijeron que se había muerto, me hubiesen entregado el cuerpo muerto porque yo lo pedí, me hubiesen mostrado un bebé muerto o me hubiesen entregado un certificado de defunción. Y no hay nada. Pero mi caso no es el único. Mi caso, hoy me toca representar a las madres, pero hay cientos y cientos de madres en Mendoza y en la Argentina y fuera del país también que han parido acá y después se han ido. Tenemos muchísimas madres chilenas, por ejemplo, que han venido a parir acá y han vuelto a Chile sin sus bebés. Sin sus bebés. Bien. Hay mensajes que han llegado al 2613-444444. A ver qué es lo que dicen. Compartimos con ustedes. A esta hora, 59 minutos han pasado a las 3 de la tarde. Me están tejiendo ahí, me parece. Pero mirá qué bien. Mara Elija desde Riva Davia, tejiendo en la siesta. Saludo, chicas. Las veo todos los días. Buenas tardes. Soy Carolina Sabatini. Busco mis orígenes biológicos. Apropiada, nacida en el año 74. Todavía no sé dónde ni cuándo nací. En mi DNI tengo una fecha que no es la real. Solo quiero completar mi primer capítulo de vida sin reproches, sin juzgar. Solo saber y llegar a mi verdad, la que tanto silenciaron. Hola, mi nombre es Estela García. Según mi partida de nacimiento, nací el 4 de noviembre de 1970 en el Hospital de General Alvear. Soy apropiada. Busco mi identidad de origen. Actualmente vivo en Buenos Aires. Hola, mi nombre es Marcelo Acosta. Busco mis orígenes. Nací presuntamente en el ex hospital Emilio Civite, en la ciudad de Mendoza, a principios del año 71. Hola, preciosas. Soy Verónica de las Heras. Yo en casa, arreglándome las uñas en compañía de ustedes. Qué excelente el tema de hoy. Buenas tardes. Me interesa la nota. Busco a mi madre biológica. Nací en el 72. Hola, busco a mi padre biológico. Mi madre sabe, pero no me quiere decir la verdad. ¿A dónde puedo recurrir? Tengo 48 años y ella no me dice nada de lo que se hizo. Lo he pedido. Y nada, gracias. Bueno, después de todo esto, es el momento más oportuno para remitir a la gente al colectivo. Exacto. Se pueden comunicar al 261-569-6043 a mendozaporlaverdad.com y nos encuentran también en las redes como Mendoza por la Verdad. ¿Qué te pasa, Angie, cuando escuchás sobre tanta gente buscando? O sea, es volver a empezar y a sentir el dolor interno que yo siento. O sea, una persona me robó mi identidad. Es el doctor Afronti. El doctor José Pablo Afronti me robó mi identidad. Sí, él está vivo. Me robó mi identidad. Me robó la posibilidad de saber si tengo hermanos, de saber si tengo una mamá. Bueno, hay que decir que Angie lo dice con tanta certeza porque tu mamá te contó que el doctor Afronti tuvo... Sí, por supuesto. Mi mamá me contó que él había sido el que había asistido el parto. Además de que yo tengo fotos de mi primer año de vida junto con él, junto con su esposa. Claro, porque tu mamá iba a tener un bebé. Eso salió mal. Por ausencia del doctor Afronti, él se sintió responsable y le dijo voy a remediar esto de alguna manera. Y vos lo que entendés rápidamente es que lo remedió trayéndote hacia tus padres de crianza. Hacia mis padres de crianza. Fue así, así como vos lo estás relatando, exactamente. Él me robó la posibilidad de saber si tengo hermanos, de saber dónde está mi mamá, de disfrutar de mi familia de origen. Él me robó todo eso. Entonces... ¿Datos que no tenían tus padres de crianza? Tu mamá, que es la que te ha contado bastante, ¿no tenía datos de dónde venías? No, mi mamá no sabe nada. Ella siempre me dijo que ella nunca supo nada. El que se encargó de todo fue mi papá. Y él, lamentablemente, ya no vive. Ya falleció hace 10 años. ¿Cómo es tu relación ahí con tu mamá? Mi relación... ¿Sentís que tu mamá fue una víctima también en todo esto? Mi mamá fue víctima del médico también. Porque por una mala praxis de él, ella quedó imposibilitada por el resto de su vida para volver a tener hijos. Entonces, después de un año de ese suceso en el cual ella casi pierde su vida, yo llego a esa familia como una bendición para ella, porque yo iba a ser su hija. Pero a mí me destruyó la vida. ¿Y a tu familia biológica? A mi familia biológica, la verdad que yo no te podría decir en qué contexto. Yo no sé si mi mamá me quiso dar en adopción. Que adopción y apropiación es muy diferente. Yo no soy adoptada en forma legal. Yo soy apropiada. Entonces, yo no sé si mi mamá me quiso dar, si pasaba por una situación económica en la cual ella se encontraba vulnerable y dijo, bueno, la doy, la cedo. Entonces, yo no sé, no tengo idea. Es muy difícil. También están en esta lucha, ¿no? Patricia, respecto de que se deje de hablar de adopción ilegal. ¿La adopción es legal o no es adopción? O no es adopción. Si hablamos de ilegalidad, es apropiación, sin dudas. Y que quede claro que el término apropiación no es un término nada más que de los delitos de lesa humanidad. Porque uno dice, a ella es apropiada. Ay, ¿qué tenés que ver con la dictadura? No tiene nada que ver con la dictadura. Se apropian en todos los tiempos históricos. Antes de la dictadura, durante y actualmente. Después y actualmente. Y durante la dictadura, no solamente se apropiaban de los niños los militares. Sino también los civiles, como lo siguen haciendo hoy en día, ¿no? Eso te iba a preguntar. Para ir cerrando. ¿Sigue pasando en las maternidades? Porque digo, desde antes se fue conocido ese relato respecto de que se robaban los niños, los intercambiaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sigue pasando? Sigue pasando. Sigue pasando. ¿Tienen denuncias ustedes concretas? Denuncias, a ver, denuncias como actuales, a ver, que vos me digas, no sé, de este año. ¿Tenés alguna denuncia de algún bebé que se robaron? Es difícil. Porque las mamás salimos del lugar donde parimos totalmente convencidas que lo que sucedió es tal cual te lo dice el médico, tal cual te lo expresan. ¿Por qué vas a desconfiar? Después, con el tiempo, te vas dando cuenta y vas atando caos y decís, pero a ver, no me entregaron el cuerpo. Es fatal que no te entreguen el cuerpo. Uno piensa que ya no debería poder pasar considerando que con esto del parto humanizado y demás, la mujer siempre puede estar acompañada. Sí, pero no siempre está acompañada. ¿Qué pasa? Mujeres que son tan vulnerables, chicas jóvenes que van solas, que no están acompañadas, pueden ser las principales víctimas. Sí, a veces van acompañadas. Yo hace, va a ser 38 años atrás, fui acompañada por tres personas. ¿Y qué te ponés a pensar? ¿Que el médico está, el obstetra se puede llegar a complotar con el hospital? Sí, es una red donde desde el sistema de mantenimiento, de limpieza del hospital, la gente de seguridad, los médicos, el director, es una red. Están todos complotados. ¿Cómo haces para sacar un bebé del hospital si no estás complotado con el de seguridad? Que te frena y te pide la documentación. ¿Cómo haces? Lo haces. Pero a ver, chicas, ¿quieren algo más terrible que pasar por el arco desaguadero y que no te pidan ninguna documentación ni revisen tu auto, pero sí se fijen si llegás con verduras o con frutas? Ahora, si llevo un bebé recién nacido adentro del baúl, nadie se entera. Esto es real. ¿No? Angie, Patricia, muchísimas gracias a las dos por venir. Y bueno, le recordamos a la gente que el colectivo, por la verdad, está vigente, más vigente que nunca, que quienes lo necesiten se pueden acercar. Muchas gracias.